Muchísimas gracias Tamara, muchísimas gracias por haberte acercado hoy, que es un día más que especial, un día histórico en el cual hay mucha emoción, el resultado de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, así que bueno, muy contento, la verdad que muy contento, muy feliz. Contanos un poco lo que fue la cocina de todo este proyecto, nos decías, ayer en plena tormenta seguían trabajando. Ayer en el corte de luz seguíamos acá adentro, funcionaron las luces de emergencia, así que estábamos con Rosana Arguello, que Rosana estaba encargada de lo que es la limpieza del lugar, y estábamos las dos ultimando detalles de la muestra del museo, y bueno, acá adentro trabajando hasta que paró la tormenta, así que bueno, muchos días de trabajo, muchísimas horas, muchísima dedicación, así que bueno, muy contenta y bueno, como vos decís, muchas cosas, el tema de haber traído el museo para acá, la mudanza, volver a prepararlo, restauración de muebles, cuidado de libros, la verdad que muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, vos te has acercado, un día lo viste, en pleno trabajo, bueno, será la investigación de la historia de las mujeres, así que bueno, muchísimo trabajo. Y ya se respiraba este aire de alegría mientras nosotros veníamos viendo los trabajos del día a día, ¿no? Vos lo nombrabas, el trabajo de las pioneras fue uno de los trabajos muy bien recibidos por la gente, y ahora vemos también a la gente que ha venido, que se ha dado cita, no solamente tal vez por un compromiso social, sino los vecinos, el común de nuestra gente que ha venido también a darse una vueltita por este espacio. La verdad que escucho un montón de comentarios de lo más diverso, de aquel que me dice, mirá esa foto que la muestra, empieza a mirar, la gente que comenta, expuso los diarios antiguos, la gente que está mirando las noticias, que están recuerdos, objetos, la verdad que es mucha gente, yo veo como muchas, muy contentos por haber de vuelta, llevar la historia, que la historia vuelva a llegar a cada habitante de lo que es General del Valle. Así que bueno, muy contentos, comentaros realmente de todo tipo, muy variado, desde mirar la foto, recordar, recuerdo a Cristina Holguín, el lito taberna, mirando los objetos, la verdad que, y todo esto la verdad que me llena de satisfacción, porque muchos te dicen te felicito, la verdad que es un equipo de trabajo que tenemos hermoso, con el cual hemos logrado muchísimo trabajo en conjunto, en unión, y creo que hoy está el resultado y el esfuerzo. Y más allá del trabajo de cada uno, que sabemos fue muy arduo, hubo muchas responsabilidades trabajando aquí, el hecho de poder fusionar lo antiguo, lo histórico con lo nuevo, porque eso es lo que se ve, pasamos en dos minutos de ver a lo mejor una máquina registradora antigua, o el paseo de la Galería de Intendentes, a ver una muestra totalmente contemporánea y original. Ese es un poco el objetivo del multiespacio cultural, ¿no es cierto? Nosotros con este tiempo que hemos trabajado muchísimo con Marcelo Fenoglio y la arquitecta Feliana Jiménez, un poco queríamos eso, ¿no? Unir el museo a lo nuevo, darle otra vida, otra mirada, que la gente vea, como vos decís, vea la fusión de todo, y toda realidad es a lo que es el patrimonio y la historia de Levalle. Y la verdad que creo que lo estamos logrando, y me parece que eso es muy satisfactorio. El primer paso está logrado, ahora lo más importante, la apertura propiamente dicha, los días que va a haber de atención aquí, y las famosas visitas guiadas que estamos esperando para nuestros hijos, para los de nivel inicial inclusive, también para los de la primaria y el nivel medio, ¿no? Totalmente, miren, vienen muestras nuevas, esta muestra que tenemos acá es transitorio, objetos nuevos que se van a mostrar, fotos nuevas que se tienen que mostrar, y por supuesto, visita guiada desde jardín, como vos lo dijiste, primaria, secundaria, y superior, y todo aquel que quiera ir al Museo de la Archiva. La verdad que la visita de IAD es una de las, también hay mucha expectativa, es también uno de los pilares fuertes del archivo, así que bueno, vamos a hacerlo con muchísimo cariño como esto, y ya dentro de poco ya vamos a estar en la primera, así que bueno. Y para todos aquellos que hoy no pudieron apreciar todo, ¿a partir de mañana ya está abierto o se van a tomar unos días? ¿Cómo van a trabajar? Mañana a la mañana vamos a venir, obviamente tenemos mucho trabajo, en la semana vamos a ir diciendo los horarios, también está la idea de abrir los fines de semana, también esa es una idea, hay gente que me lo ha dicho, voy a venir más tranquila a ver la foto, así que el fin de semana y el domingo, que a veces no hay una oferta, lo vamos a poder abrir, así que bueno, vamos a dedicarle muchísimo espacio, tiempo, muchísima, lo que la gente realmente nos demande, vamos a tratar de cumplirlo y hacerlo. La verdad que, bueno, la expectativa creo que ha superado muchas expectativas, así que bueno. Se nota tu alegría, nos contagiás tu emoción, orgullosos de tu trabajo para contribuir con nuestra historia local, así que te dejamos libre porque sabemos que estás a full, todos están esperando tu presencia para que expliques una u otra cosa, así que muchas gracias. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de tanta gente que trabajó en conjunto, desde el Intendente Municipal del Toro Federico Galo, hasta toda la gente que trabajó acá, hasta el que puso un tornillo, hasta el que agarró la luz, todo la verdad que fue un trabajo muy, muy, muy bueno, así que la verdad que muy contenta. Gracias Tamara por acercarte y gracias por difundir también los medios de comunicación, lo que es el patrimonio cultural. Así que muchas gracias.